Y ciudadanos diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presento una iniciativa con aval de grupo con el propósito de reformar y adicionar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política. De lo que se trata es eliminar el llamado fuero que consiste en la inmunidad procesal penal. Esta inmunidad procesal penal es considerada históricamente en nuestro país como un privilegio, un privilegio del que se dotó a los titulares de los poderes públicos. En este momento, ese privilegio es considerado por una mayoría nacional, sin duda alguna, como un privilegio indebido, algo innecesario, por lo que es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos y ciudadanos. No debe haber ningún elemento que distinga o que privilegie a una persona por el hecho de tomar parte en la integración de alguno de los poderes. La inmunidad es, en cambio, un mecanismo para garantizar el funcionamiento de dichos poderes. Los titulares de estos no deben ser arrestados por autoridades menores con el propósito de que que tales poderes, presidencia, corte, congreso, gubernatura, congreso local, puedan funcionar con libertad. Pero sus integrantes deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito. Todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, incluyendo al presidente de la República. Y permítanme detenerme aquí un momento. Esta es la segunda vez que yo presento una iniciativa. Y actualmente hay una minuta en el Senado que fue enviada por la Cámara de Diputados. Siempre el problema para eliminar el fuero ha sido el presidente de la República. Presidente que no quiere que le quiten el fuero. Hablo de Calderón y hablo de Peña para hablar con sinceridad. Hoy va a llegar a la presidencia un ciudadano mexicano que critica la existencia de dicho fuero y que promueve su completa eliminación, incluyendo la figura de presidente de la República, cargo que él va a ocupar. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con el resultado de las elecciones, lo digo para aquellos que preguntan a veces para qué sirven las elecciones, para cambiar muchas cosas, algunas grandes, otras pequeñas. Esta no sé de qué tamaño es, pero la elección servirá para eliminar el fuero del que han gozado a los titulares de los poderes públicos. En tal virtud se requieren hacer modificaciones de varios artículos. El presidente será sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito. Bueno, nosotros también, los ministros de la Corte, los consejeros del INE, los gobernadores, esa es la idea, que vayan a los juzgados a defenderse. Si la sentencia es condenatoria, se comunica dicha sentencia a la Cámara de Diputados y se da por suprimida la inmunidad y se da por terminado el ejercicio del cargo. Así se propone el sistema, sobre la base de una sentencia. Esto va a cambiar muchas cosas, pero sobre todo algo que es un bien inmenso, la percepción de la ciudadanía frente a sus autoridades, en especial a aquellas que son elegidas por la propia ciudadanía. Uno de los elementos de mayor descrédito del Congreso es la existencia de ese fuero, el fuero que se le liga a la prepotencia del servidor público representante popular, a la capacidad de este para decidir cosas que sólo él puede hacer. Todo esto debe modificarse. Esto es parte de un plan que nosotros tenemos, como toda esta Asamblea conoce, que tiene que ver también con una nueva política de administración pública, con la eliminación de la costumbre de que los poderosos se ponen su propio sueldo, utilizan el patrimonio público para su beneficio, hacen y deshacen como quieren, en los presupuestos, generan los moches, venden presupuesto a autoridades inferiores, asociaciones, ONGs. Todo lo que hemos visto, lo que ha escandalizado a la sociedad mexicana, tiene que eliminarse. Hoy empezamos, por lo que a nosotros respecta, con la presentación de una iniciativa en la que se simboliza nuestra decisión de luchar contra los privilegios del poder, hacer iguales a personas, ciudadanos comunes y corrientes y poderosos. Ponerlos en un mismo plan de igualdad, controlar a los poderosos, vigilarlos, ponerlos bajo el escrutinio público y bajo el imperio de la ley. Restablecer en México el Estado democrático de derecho. Esta es una inmensa tarea política de una nueva mayoría electoral que ha llegado al Congreso, a varias gobernaturas, a numerosos congresos locales y a la Presidencia de la República en breve. con ese planteamiento, con esa convocatoria que va a requerir de la sociedad entera un resuelto apoyo, porque no puede ser obra de unos cuantos. Debe ser obra de grandes corrientes de la ciudadanía, de un pueblo entero que quiere reconquistar su propia República para hacer en su seno la cristalización de la justicia, de la justicia política, de la justicia económica bajo las nuevas leyes, bajo un nuevo patrón de distribución del ingreso bajo una situación en la que el poder esté al servicio del pueblo. Ese es nuestro propósito y aquí con esta sencilla iniciativa queremos simbolizarlo el día en que el Congreso inicia sus sesiones ordinarias. Muchas gracias. Gracias.